Radio Albacete. Ahora, en EF Radio, los casos del comisario Roldán. Bueno, bueno, en este lunes 18 de marzo les hablamos de una estafa que posiblemente no están muy familiarizados con ella, sobre todo porque es algo muy reciente, ¿no? Lo de hacer Bizun lleva con nosotros apenas un par de años y nos estamos todavía adaptando un poco a todo esto. Y claro, echa la ley, echa la trampa, como se suele decir. Roldán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola María, muy buenos días. Estupendos días además. Pues sí, hace un día fantástico, al igual que lo hizo el sábado en el pregón de la Semana Santa, ¿verdad Roldán? Muy bonito, muy bonito. Además de tu presentación, que siempre es perfecta, el pregonero lógicamente era de mucha categoría. Era un nivel... Hablábamos de... Son palabras mayores, ¿no? Como se suele decir. Claro, son personas que trascienden de lo que es una zona nuestra. Sabes que hemos sido pregoneros de algunas personas de Albacete, que nos movemos en un ámbito muy interior, no sé cómo somos conocidos en el territorio, pero luego viene gente que... Bueno, imagínate cuando vino el Monseñor Amigo, vino López del Listín, o sea que son gente que nos además trasciende sobre todo de que lo que ven aquí luego lo trasladan a otros lugares y siempre venden la marca Albacete, que es importante, claro. Bueno, además se hizo entrega de una carta y de una medalla para que la Semana Santa de Albacete esté en el Vaticano y se le va a entregar al Papa por parte de don Antonio Pelayo. Eso es una maravilla porque de alguna forma le va a acercar esa Semana de Pasión que arranca en breve. Bueno, cambiando de asunto, Roldán, hoy nos querías poner en situación con el tema de los Bizum. Siempre estamos alertando un poco a los ciudadanos de posibles estafas y esta es casi que reciente, podríamos decir. Bueno, el Bizum no tiene ningún problema, como todos los procedimientos de comunicación o de banca online, si lo hacemos bien. El problema es que hay gente que no maneja bien el sistema y tiene capacidad para utilizarlo y ahí es donde está el timador de turno tratando de buscar la excusa o la trampa para que piquemos en ella. O sea, si tú quieres mandar un Bizum, sabes que, bueno, tienes una conexión con tu cuenta corriente, lo que haces es marcar unos códigos que te marcan, unos pasos y tú das el visto bueno para enviar dinero. Para recibir dinero no tienes que hacer nada, no tienes que hacer absolutamente nada. Y repito, para recibir no hay que hacer nada, que nos lo ingresen en la cuenta y se ha acabado, nos lo comunican y se ha acabado. O sea, que no hay que poner ningún código de ninguna cosa. ¿Qué ocurre? Pues que a veces nos puede venir un Bizum, de la cantidad la que sea, pequeña o grande la que sea, pero nos viene con una especie de código que hay que marcar, que esa es la trampa, porque al marcar el código lo que estamos haciendo es haciendo nosotros lo que quiere el estafador. Nos marca él lo que nos quiere cobrar. O sea, que a veces cuando nosotros pensamos que es un trámite que hay que hacer, que es meter un código, cuando lo recibimos y lo que estamos dando es abriéndole la puerta a la cuenta para que nos pueda sacar el dinero que quiera el estafador. Por lo tanto, el consejo es muy sencillo. Pero para mandar dinero no hace falta nada más que hacer lo que nos pide el banco, que es marcar unas cositas y ya está. Pero para recibirlo no tocamos nada, no tocamos ninguna clave, ningún código. El error es que pongamos un código que es como una especie de una devolución o una especie de ingreso de dinero al que nos manda el supuesto Bizum. No sé si me explico bien o mal, pero en definitiva voy a lo que es. No tocamos nada si recibimos dinero por Bizum. Así es. Es el resumen. Lo demás son trampas porque a veces nos meten una cantidad pequeña que si nos hemos equivocado que me lo devuelva. Eso es otro error porque automáticamente estamos haciendo un pago de Bizum por una cantidad pequeña y lo que estamos haciendo es abriendo una posibilidad de que alguien nos pueda engañar porque le estamos dando el código. A ver ya, pero Roldán, por ejemplo, ahora mismo abro mi cuenta y me dice has recibido un Bizum de un número que yo no tengo en mi lista de contactos, ¿vale? Y me pone 20 euros, por ejemplo. Y me, ¿cómo me contactarían? Por WhatsApp, claro, porque si me lo han mandado por el móvil. Ellos van por el teléfono. Ellos van por el teléfono. ¿Por eso? El teléfono es un instrumento en el que pueden mandar millones si quieres. Claro. Y entonces ahora… Con un ordenador y empiezan a mandar esa cantidad de mensajes. Vale, ya me han mandado el Bizum. Me lo han mandado y como que no hago casi, ¿qué hago con esos 20 euros? No, 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 no. ¿Me pueden denunciar por no devolver 20 euros? No, porque eso es una cantidad insignificante, eso es una tontería. Si fuera más importante, sí, pero por si acaso, que no viene mal, se puede comunicar a la policía para que tengan constancia de que está pasando eso. Pero no es porque te vayas a quedar con 20 euros y te van a meter en la cárcel. No, simplemente es por informar de que está habiendo algún tipo de intento de estafas en la ciudad o en la zona en la que estamos. Pero yo recibo 20 euros de Bizum, yo no hago ninguna gestión más. Ya te digo que podría avisar a la policía para que lo sepa. Pero yo no hago ninguna gestión para devolvérselo a nadie. Porque ese es el truco. Que te metas a devolver dinero que te digan ellos donde tienes que mandarlo y esa es la forma de engañarte. O sea, que todo lo que sea nosotros mandar dinero o devolver dinero es el truco. Qué difícil todo esto, Roldán. Bueno, pues hay que conocer el sistema. Yo sé que hay mucha gente que no se fía. Ya. Pero es de fiar. Simplemente lo que tienes que hacer es lo tuyo, lo que tú mandas, lo sabes como tienes que hacerlo. Que marcas un código que te marca además del banco para darte el visto bono y para adelante. Pero todo aquello que signifique recibir, hijo, te pide alguien un código, te mande un código a una persona ajena a lo que es el tráfico del banco con que tú te entiendes, a partir de ahí no tocamos nada, ni una tecla. Pues yo iría o al banco o iría a la policía o comunicaría algo, la verdad. Porque luego si me ducan un problema a mí. No, por 20, 30 euros no tengo. Pero bueno, lo normal es, hombre, sabes que tienes una propiedad indebida que queda tengo un dinero que has recibido que no es tuyo. Bien. Bueno, pues se puede denunciar. Queda constancia en la comisaría, queda constancia en policía y ellos pueden estar acumulando algún tipo de intentos de estos y van a hacer un trabajo de inteligencia y averiguar si se está repitiendo en una zona determinada para que ellos vayan trabajando e investiguen, ¿no? Pero que no es malo comunicarlo, pero te digo una cosa, recibir 20 euros es una cantidad insignificante. No creo que a nadie le pida responsabilidad por eso. Cuando hay otros que cometen estafas de muchos millones y no les pasa nada. No hay que preocuparse tanto. Bueno, pues nada. Estaremos muy pendientes, señores. Ojo con equivocarnos con el Bizun. Ojo con esas pequeñas cantidades que recibimos que luego nos dicen, pincha aquí, esto es un código, introduce el código que te voy a poner, mándalo a otro teléfono. Atención, ¿eh, señores? De verdad que estarán probando, estarán probando. Ese es el truco, ese es. Por eso. Gracias, Roldán, por ponernos en la libertad. Un saludo. Adiós. Buen día. Hacemos un alto en el camino y no se muevan que esta tarde tenemos una cita a las seis y media en el Salón de Actos de la Diputación con una nueva conferencia de Alú Ex. Hablarán de...